El lado activo del infinito. El onceavo libro escrito por Carlos Castaneda. Del capítulo, el final de una era. Hoy te presentamos. Las profundas preocupaciones de la vida cotidiana. Las profundas preocupaciones de la vida cotidiana. Fui a Sonora a ver a Don Juan. Tenía que hablar con él acerca de un acontecimiento de enorme gravedad que me acosaba en aquel momento. Necesitaba su consejo. Cuando llegué a su casa, apenas lo saludé. Me senté y comencé a decirle de buenas a primeras lo que me pasaba. —¡Cálmate, cálmate! —dijo Don Juan. —Nada puede ser tan grave. —¿Qué es lo que me está pasando, Don Juan? —le pregunté. Era una pregunta retórica de mi parte. —Son los efectos del infinito. Contestó. —Algo le pasó a la forma en que percibes el día que me conociste. Tu sensación de nerviosismo se debe a la realización subliminal de que se te ha acabado el tiempo. —Tienes conciencia de ello, pero no estás deliberadamente consciente. Sientes la ausencia del tiempo, y es lo que te hace impaciente. Lo sé porque me pasó a mí y a todos los chamanes de mi linaje. En un momento dado, una era entera de mi vida, o de sus vidas, terminó. —¡Ahora te toca a ti! Simplemente se te ha acabado el tiempo. Exigió entonces un recuento total de todo lo que me había pasado. Me dijo que tenía que ser completo, sin omisión, de ningún detalle. No buscaba bosquejos. Quería que le presentara el impacto total de lo que me estaba molestando. —¡Vamos a hacer esta conversación! Como dicen en tu mundo, al pie de la letra, me dijo. —¡Vamos a entrar en el reino de las conversaciones formales! Don Juan explicó que los chamanes del México antiguo habían concebido la idea de conversaciones formales versus conversaciones informales, y utilizaban ambas como medios para enseñar y guiar a sus discípulos. Las conversaciones formales consistían para ellos en resúmenes que hacían de vez en cuando de todo lo que les habían enseñado o dicho a sus discípulos. Las conversaciones informales eran elucidaciones diarias en las cuales las cosas se explicaban con referencia solo al fenómeno que se examinaba en ese momento. —Los chamanes no se guardan nada para sí —continuó. —El vaciarse de esta manera es una maniobra chamanística. Los conduce a abandonar la fortaleza del yo. Empecé mi recuento diciéndole a Don Juan que las circunstancias de mi vida jamás me habían permitido ser introspectivo. Cuanto más me remontaba en mi pasado, más recordaba que mi vida cotidiana había estado llena de problemas pragmáticos que exigían una resolución inmediata. Recuerdo que mi tío predilecto me dijo que estaba horrorizado de darse cuenta de que nunca había yo recibido un regalo de Navidad o de cumpleaños. Yo había ido a vivir a casa de la familia de mi padre poco antes de que mi tío me dijera eso. Me habló en tono compasivo de lo injusto de mi situación. Hasta se disculpó, aunque él no tenía nada que ver con el asunto. Es horripilante, chico, dijo moviendo la cabeza. Quiero que sepas que te apoyo 100% cuando llegue el momento de las reparaciones. Insistió una y otra vez que tenía que perdonar a los que me habían hecho esos desagravios. Por lo que él me decía, supuse que quería que me enfrentara a mi padre con el hallazgo y que lo acusara de indolencia y descuido, y luego, claro, que lo perdonara. Lo que él no había notado era que yo no me sentía para nada agraviado. Lo que él me pedía exigía una naturaleza introspectiva que me hiciera responder a los malestares provenientes del abuso psicológico, una vez que me los hubieran señalado. Le aseguré a mi tío que iba a pensarlo, pero no en ese momento porque, en ese instante, mi novia estaba en la sala esperándome y haciéndome señas desesperadas de que me apresurara. Nunca tuve oportunidad de pensarlo, pero mi tío debe de haber hablado con mi padre porque recibí un regalo de él, un paquete bien envuelto, con listón y todo, y una tarjetita que decía, lo siento. Con gran curiosidad, rompí ávidamente la envoltura. Había una caja de cartón y adentro un juguete precioso, un barquito con una llave de cuerda atada al tubo de vapor, era un juguete para jugar en la tina a la hora del baño. Mi padre había olvidado por completo que yo ya tenía 15 años y que era un hombre hecho y derecho. Como había llegado a la edad de la madurez, todavía incapaz de verdadera introspección, me era novedoso. Años después, encontrarme en medio de una agitación emotiva muy extraña que parecía incrementar con el paso del tiempo. Lo dejé a un lado, atribuyéndolo a los procesos naturales de la mente o del cuerpo que entran en acción de vez en cuando, sin ninguna razón aparente, o quizá como resultado de los procesos bioquímicos del cuerpo mismo. No le di importancia. Sin embargo, la agitación seguía creciendo y la presión fue tal que me forzó a creer que había llegado a un momento de mi vida en el que necesitaba un cambio drástico. Había algo en mí que exigía un nuevo arreglo. Esta urgencia de hacer cambios era conocida. La había experimentado antes, pero había estado pasiva durante mucho tiempo. Estaba comprometido con el estudio de la antropología y este compromiso era tan fuerte que la idea de no estudiar antropología nunca formó parte de los cambios drásticos que me proponía. Lo primero que me vino a la cabeza era que necesitaba cambiar de universidades, irme lejos de Los Ángeles. Antes de hacer un cambio de esa magnitud, quería ponerlo a prueba. Me inscribí en un programa de verano de una universidad en otra ciudad. El curso de mayor importancia para mí era uno de antropología, dictado por la máxima autoridad sobre los indios de la región andina. Estaba yo con la idea de que si enfocaba mis estudios sobre un área que me fuera accesible emocionalmente, tendría mejor oportunidad de hacer mi trabajo de campo antropológico al momento debido. concebí que mi conocimiento de la América del Sur iba a otorgarme mayor acceso a cualquier sociedad indígena de esas regiones. Al inscribirme conseguí simultáneamente un trabajo como asistente de investigación con un psiquiatra, el hermano mayor de uno de mis amigos. Él quería hacer un análisis de contenido basado en extractos de algunas grabaciones inocuas con jóvenes, preguntas y respuestas sobre problemas de exceso de estudio, expectativas no logradas, falta de comprensión en el ambiente del hogar, amores frustrados, etc. Las grabaciones tenían más de 5 años y se iban a destruir, pero antes se le asignaron a cada carrete de cintas cifras al azar y siguiendo una tabla, el psiquiatra y sus asistentes recogían carretes y examinaban los extractos que podían ser analizados. Durante el primer día de clase en la nueva universidad, el profesor de antropología habló sobre sus credenciales y preparación académica y deslumbró a los estudiantes con el ámbito de su conocimiento y sus publicaciones. Era un hombre alto, delgado, de unos 40 años de edad, de furtivos ojos azules. Lo que más me llamó la atención de su apariencia era que sus ojos se veían enormes, detrás de los lentes de aumento para el astigmatismo y que cada uno de sus ojos daba la impresión de ir en dirección opuesta del otro al mover la cabeza y al hablar. Sabía que no podía ser verdad. Sin embargo, era una visión bastante desconcertante. Iba muy bien vestido, sobre todo para un antropólogo, que en aquel tiempo eran conocidos por su forma de vestir informal. Los estudiantes describían a los arqueólogos, por ejemplo, como criaturas perdidas en fechado de carbono 14, que nunca se bañaban. Sin embargo, por razones que ignoraba, lo que en verdad lo hacía diferente no era su apariencia física ni su erudición, sino su modo de hablar. Pronunciaba cada palabra con una claridad sin par, haciendo énfasis en ciertas palabras al alargarlas. Tenía una entonación marcadamente extranjera, pero sabía yo que era una afectación. Pronunciaba ciertas frases como un inglés y otras como un predicador fundamentalista. A pesar de su tremenda pomposidad, me fascinó desde un principio. Su importancia personal era tan obvia que dejaba de ser problema, pasados los primeros cinco minutos de clase, las cuales siempre eran muestras rimbombantes de conocimiento basadas en las aserciones más descaradas de sí mismo. Su dominio sobre el foro era estupendo. Todos los estudiantes con los que hablé le tenían la más grande admiración a este extraordinario hombre. Sinceramente, pensé que todo iba muy bien y que el cambio a otra universidad y a otra ciudad iba a ser fácil e inocuo, pero totalmente positivo. Me gustó mi nuevo ambiente. En el trabajo, me entregué totalmente a escuchar las grabaciones, a tal extremo que me metía a escondidas en la oficina para escuchar no los extractos, sino las grabaciones enteras. Lo que al principio me fascinó, sin medida, era el hecho de que me oía a mí mismo en cada grabación. Al correr de las semanas y al haber escuchado más grabaciones, mi fascinación se convirtió en horror. Cada oración que se decía, incluso las preguntas del psiquiatra, era mía. Esas personas hablaban desde mis entrañas. La repugnancia que experimentaba era algo nuevo para mí. Nunca había imaginado que yo podía ser repetido interminablemente en cada hombre o mujer que oía hablar en esas grabaciones. El sentido de individualidad que se me había inculcado desde el momento de nacer se desmoronó sin esperanza alguna bajo el impacto de este descubrimiento colosal. Empecé entonces el proceso odioso de tratar de restaurarme a mí mismo. Inconscientemente hice un torpe intento de introspección. Traté de salir de mi estado hablando a solas interminablemente. Repasé mentalmente todas las racionalizaciones posibles que apoyaran mi sentimiento de unicidad. Y luego me hablé en voz alta acerca de ellas. Hasta experimenté algo bastante revolucionario. Me despertaba a mí mismo hablando en voz alta en mis sueños, discutiendo mi valor y mi unicidad. Luego, un día horripilante, sufrí otro golpe mortal. Durante la madrugada me despertó un insistente golpe en la puerta. No era un toque tímido, gentil, sino lo que mis amigos llamaban un golpe gestapo. La puerta estaba por caerse. Salté de la cama y espié por la ranura. La persona que tocaba era mi jefe, el psiquiatra. Como yo era amigo de su hermano menor, se había creado una vía de comunicación con él. Se había vuelto mi amigo sin más ni más. Y ahí estaba, en mi umbral. encendí las luces y abrí la puerta. Por favor, pase, dije. ¿Qué pasó? Eran las tres de la mañana y, por su aspecto lívido y sus ojos hundidos, sabía que algo andaba mal. Entró y se sentó. Su orgullo y deleite, la cabellera de largo pelo negro, le caía sobre la cara. No hizo ningún esfuerzo por peinarse, como siempre lo hacía. Me gustaba mucho porque era la versión mayor de mi amigo en Los Ángeles, con sus cejas negras y gruesas, sus ojos penetrantes color castaño, su mandíbula cuadrada y sus labios gruesos. Su labio superior parecía tener un pliegue doble por dentro y, a veces, cuando sonreía, parecía tener un doble labio superior. Siempre hablaba de la forma de su nariz que describía como nariz impertinente y agresiva. Yo lo veía como alguien que tenía muchísima confianza en sí mismo. Según él, esas cualidades eran lo importante en su profesión. ¿Qué pasó? Repitió en tono de burla el doble labio superior, temblándole incontrolablemente. ¡Cualquiera puede ver que esta noche me pasó de todo! Se sentó en una silla. Parecía estar mareado, desorientado, buscando palabras. Se levantó y se fue al sofá, casi cayendo sobre él. No solo me cargo la responsabilidad de mis pacientes, siguió, la de mi beca de investigación, la de mi mujer y mis hijos, sino que ahora se me viene encima otro maldito problema. Y lo que me jode es que es por mi propia culpa, por mi estupidez, en poner confianza en una puta de mierda. —Escúchame bien, Carlos —continuó—, no hay nada más horrendo, repugnante, asqueroso, carajo, que la insensibilidad de las mujeres. Yo no odio a las mujeres, tú bien lo sabes, pero en este momento me parece que todos los coños son eso, simplemente coños, hipócritas y viles. No sabía qué decir. Lo que me estaba diciendo no se podía ni afirmar ni contradecir. De cualquier manera, no me hubiera atrevido a contradecirlo. No tenía las armas. Estaba muy cansado. Quería volverme a dormir. Pero él seguía hablando como si de ello le dependiera la vida. —¿Conoces a Teresa Manning, no? Me preguntó de una manera agresiva y acusatoria. Por un instante creí que me acusaba de andar en líos con su hermosa y joven estudiante secretaria. Sin darme tiempo para responder, siguió hablando. —Teresa Manning es un fastidio. Es una babosa, una idiota desconsiderada que no tiene otra meta en la vida que cogerse a alguien que tenga un poco de fama o notoriedad. Yo la creía inteligente y sensible. Yo creía que tenía algo, alguna comprensión, alguna empatía a algo que uno quisiera compartir o mantener como algo precioso solo para sí. No sé, pero esa es la imagen que ella creó para mí cuando en realidad es obscena y degenerada y hasta pudiera añadir irremediablemente grosera. Mientras continuaba hablando, una extraña visión empezó a formarse. evidentemente, el psiquiatra acababa de sufrir una mala experiencia con su secretaria. Desde el día en que vino a trabajar conmigo, siguió, sabía que tenía una fuerte atracción sexual por mí, pero nunca se atrevió a decir nada. Se quedaba todo en insinuaciones y miradas, pero carajo, esta tarde me cansé de todas las indirectas y las insinuaciones y fui al grano. Me acerqué a su escritorio y le dije, yo sé lo que quieres y tú sabes lo que quiero. Se enredó en un recuento elaborado de cuán agresivamente le había dicho que lo esperara en su apartamento frente a la universidad a las 11.30 pm y que él no cambiaba sus rutinas por nadie, que leía y trabajaba y bebía su vino hasta la una y a esa hora se retiraba a su alcoba. Tenía un apartamento en la ciudad, además de su casa en las afueras en la cual vivía con su mujer y sus hijos. Tenía yo tal confianza en que este asunto iba a salir de maravilla, ser algo verdaderamente memorable, dijo con un hondo suspiro. Su voz adquirió el tono de alguien que está relatando algo íntimo. Hasta le di la llave del apartamento. Siguió y se le quebró la voz. Muy sumisamente llegó a las once y media, continuó. Entró sola con su propia llave y como sombrita se metió en la alcoba. Eso me excitó terriblemente. Sabía que no me iba a dar nada de lata. Ella sabía el papel que le correspondía. A lo mejor se durmió sobre la cama o se quedó mirando la tele. Yo me metí en mi trabajo y no me importó un pedo lo que hacía. Sabía que la tenía presa. Pero al momento que entré en la alcoba, continuó la voz tensa y contraída como si estuviera mortalmente ofendido. Teresa saltó sobre mí como un animal y trató de agarrarme el pincho. Ni me dio tiempo de dejar a un lado la botella y las dos copas que llevaba. Tuve suficiente cordura para dejar mis dos copas de cristal baccarat sobre el piso sin romperlas. La botella saltó por el cuarto al agarrarme ella a los cojones como si fueran piedras. Quería golpearla. Hasta lancé un grito de dolor pero eso no la detuvo. Empezó a reír insensatamente porque creyó que yo me hacía el sexy y el gracioso. Lo dijo como para calmarme. Moviendo la cabeza con rabia contenida dijo que la mujer estaba tan endemoniadamente ávida y era tan egoísta que ni siquiera tomó en cuenta que un hombre necesita un momento de reposo. Necesita sentirse a gusto en casa en un ambiente agradable. En vez de demostrar la consideración y comprensión que su papel exigía Teresa Teresa Manning le sacó los órganos sexuales del pantalón con la mano experta de alguien que lo ha hecho cientos de veces. El resultado de toda esta mierda dijo fue que mi sensualidad huyó horrorizada. Me castró emotivamente. Mi cuerpo aborreció a esa puta mujer instantáneamente. sin embargo mi lujuria impidió que la echara a la calle. Dijo que entonces decidió que en vez de perder la partida a causa de su impotencia miserablemente como sabía que le iba a pasar tendría sexo oral con ella y le haría tener un orgasmo. Estaría a su merced. Pero su cuerpo había rechazado a esa vieja tan completamente que no pudo hacerlo. Esa mujer para mí ya no tiene nada de hermosa dijo es más bien fea cuando está vestida la ropa le esconde la gordura de las caderas hasta se ve bien pero cuando está desnuda es un colosal de carne flácida blanca lo esbelto que presenta cuando está vestida es una mentira no existe el veneno le salía al psiquiatra de formas que nunca me hubiera imaginado temblaba de rabia quería desesperadamente aparentar que tenía dominio sobre sí pero fumaba un cigarrillo tras otro dijo que el sexo oral fue aún más horrendo y repugnante y que estaba a punto de vomitar cuando la puta mujer le dio una patada en la panza lo echó de su propia cama y luego lo llamó puto impotente a estas alturas de la narración los ojos del psiquiatra ardían de odio le temblaba la boca estaba pálido tengo que usar tu baño dijo quiero bañarme estoy pestífero créeme traigo sabor a puta estaba hecho un mar de llanto y yo hubiera dado todo por no estar allí quizá por mi fatiga o por el tono mesmérico de su voz o por la insensatez de la situación pero todo creaba la ilusión de que lo que escuchaba no era la voz del psiquiatra sino la de uno de los machos suplicantes de sus grabaciones quejándose de problemas menores que se vuelven asuntos gigantescos al hablar obsesivamente de ellos mi martirio terminó como a las nueve de la mañana era la hora de que me fuera a mi clase y hora para que él se fuera a ver a su propio psiquiatra me fui a clase lleno de una ardiente ansiedad y una enorme sensación de inutilidad e incomodidad allí me dieron el golpe final el golpe que causó el desmoronamiento de mi intento de llevar a cabo un cambio drástico ninguna parte de mi volición tuvo que ver con el desmoronamiento que ocurrió no sólo como si hubiera sido proyectado sino como si su progresión hubiera sido acelerada por una mano desconocida el profesor de antropología empezó su discurso sobre un grupo de indios de la altiplanicie del Perú y de Bolivia los haymaras los llamaba los hay me era alargando el nombre como si su pronunciación fuera la única acertada que existiera dijo que la elaboración de la chicha que él pronunciaba chaycha una bebida alcohólica elaborada de maíz fermentado ocurría en el reino de una secta de sacerdotisas que eran consideradas semidiosas por los haymaras dijo en tono de revelación que aquellas mujeres tenían a su cargo el transformar el maíz cocinado en una pasta lista para la fermentación masticándolo y escupiéndolo añadiendo de esta manera una enzima que se encuentra en la saliva humana la clase entera gritó de horror contenido al oír la referencia a la saliva humana el profesor parecía estar encantado daba risitas de alegría era la risa de un niño malicioso continuó diciendo que las mujeres eran masticadoras expertas y se refirió a ellas como las masticadoras de chaycha miró a la primera fila del aula donde se encontraba la mayoría de las jóvenes y dio su golpe de gracia tuve el privilegio dijo con esa entonación extraña casi extranjera de que me invitaran a dormir con una de las masticadoras de chaycha el arte de masticar la pasta de chaycha les desarrolla los músculos de la garganta y de las mejillas a tal extremo que pueden hacer maravillas miró al asombrado foro haciendo una larga pausa con interjecciones de risitas estoy seguro de que comprenden a lo que me refiero dijo y se puso histérico de risa la clase enloqueció con las insinuaciones del profesor la charla fue interrumpida por no menos de cinco minutos de risa y un bombardeo de preguntas que el profesor se negó a contestar causando más risas me sentí tan comprimido por la presión de las grabaciones el relato del psiquiatra y las masticadoras de chaycha del profesor que de un solo arrebato dejé mi trabajo dejé la universidad y me regresé a los ángeles lo que me pasó con el psiquiatra y con el profesor de antropología le dije a don juan me ha hundido en un estado emotivo desconocido lo único que se me ocurre es llamarlo introspección me he estado hablando a mí mismo sin parar tu enfermedad es de algo muy sencillo dijo don juan sacudiéndose de risa aparentemente mi situación le encantaba era un gusto que yo no compartía porque no le veía la gracia tu mundo se termina dijo es el final de una era para ti crees que el mundo que has conocido toda tu vida te va a dejar pacíficamente sin más no va a estar revolcándose debajo de ti golpeándote con la cola esto fue el lado activo del infinito onceavo libro escrito por carlos castaneda gracias caminante por tu sintonía en el intrincado mundo de los espejos vamos caminando intentando desenredar silenciar simplemente contemplar en el camino del silencio interno insertados en el remolino de la vida cotidiana insistimos en el silencio interno barriendo y recapitulando contando nuestros pasos alimentando al doble energético agradeciendo a los que ya han caminado antes por estas veredas y nos muestran lugares de reposo lugares de poder lugares altos desde donde mirar la salida del sol emitiendo así energía fina la mañana del 18 de septiembre de 2024 desde el hemisferio norte de Avianahuac Eje neovolcánico Cholula Puebla México Acompañados del canto del sur desde Buenos Aires Argentina Manuel Cholula Cholula Puebla 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 Cholula Gracias por ver el video.